que se alimentaba del sufrimiento de los demás. Y aunque también hizo personajes de hombre bueno y simpático, fueron los villanos los que lo inmortalizaron en la pantalla grande, como el que hizo en la película Dos Cadetes, de 1938. Aunque era un papel pequeño, sirvió para que se fijaran en su talento y fue calificado por el famoso crítico de cine Emilio García Riera como un villano de lujo. Su primer estelar lo obtuvo ese mismo año, en los millones de Chaiflan. Su nombre aparece ya en el cartel de la película en la que también actuaban Pedro Armendariz y Joaquín Pardavé y le significó a Carlos López Moctezuma un vertiginoso y rápido ascenso a los papeles de villanos que le dieron fama y fortuna. Papel que lo encasilló a lo largo de su carrera de aproximadamente 215 cintas, siendo la última como México no hay dos, filmada meses antes de su muerte en 1980 y estrenada en 1981. Volviendo a sus inicios, en 1941 filmó la película Cuando los hijos se van, en la que era el hijo perverso de Sara García, que le arrancaba lágrimas de dolor con sus villanías. En la película también le hacía la vida imposible a su benévolo hermano, interpretado por el galán de la época, Emilio Duero. En 1942, Carlos López Moctezuma ya era una cara conocida y odiada en la gran pantalla. Fue en ese entonces que dio vida al malvado hermano de María Félix, en el debut de la futura doña, en la película El Peñón de las Ánimas, en la que la novata actriz hacía pareja con el charro cantor Jorge Negrete. Con María Félix, Carlos López Moctezuma haría sus papeles de villano más sobresalientes de la industria, en las cintas Maclovia y Río Escondido, ambas estrenadas en 1948. Estas dos películas con un equipo de ensueño, encabezado por Emilio Elindio Fernández y el genio de la fotografía Gabriel Figueroa, se consideran referentes indiscutibles de belleza y calidad en el cine mexicano. En Río Escondido, hacía el papel de un cacique del pueblo, llamado Regino Sandoval. Lleno de soberbia e ignorancia, se enfrentaba al progreso representado por la arrojada y bella maestra rural Rosaura, María Félix, que llega a alfabetizar al pueblo, pero se enfrenta a la oposición del cacique, quien además de todo se enamora de ella. El Maclovia López Moctezuma daba vida al terrible sargento Genovevo de La Garza, el cual buscaba satisfacer sus bajos instintos carnales con la indefensa Maclovia, María Félix, a la cual lograba salvar a su enamorado José María, Pedro Armendariz. La cinta fue aclamada en la edición de 1949 del Festival de Venecia. En 1946, el actor da un giro a su carrera y decide hacer a un personaje de hombre bueno, en la cinta Campeón sin Corona, en la que da vida a un manager de boxeo que se da a la tarea de hacer campeón al protagonista de la historia, Roberto Elquid Terranova, interpretado por David Silva. La cinta no tuvo el impacto deseado en su estreno, pero con el tiempo fue revalorada, y aunque las críticas a la actuación de López Moctezuma fueron buenas, el estigma de villano del cine mexicano ya lo tenía bien cimentado, y difícilmente lo abandonaría en sus siguientes trabajos. Como los temibles y desalmados personajes que hizo en Canaima, película de 1945 en ella, Carlos López Moctezuma interpreta a Ardavín, en donde solo su cobardía le impedía matar a Marcos Vargas, interpretado por Jorge Negrete, o en el espléndido melodrama El Quinto Patio, donde interpretaba con maestría al gánster Enrique el Tecolote. Y están los villanos que hizo en Rosauro Castro, película estrenada en 1950 y que tocaba el espinoso tema de los caciques en México, El rebozo de soledad, en 1952, en la que corona su trayectoria al lado de Arturo de Córdoba y Estela Inda. Ley y Fuga, película de 1955 con Gloria Marín y Ramón Gai, locura apasional con Silvia Pinal, en la que daba vida a un hombre dominado por los terribles celos que lo llevan hasta el crimen, y una larga lista de nombres en los que puso cara temible y feroz el gran villano de México. En 1953, el actor vuelve a meterse en la piel de un hombre bondadoso, en la cinta Padre Nuestro. En ella, es un padre de familia ejemplar, que decide cargar con la culpa de uno de sus hijos y evitar que vaya a la cárcel por un desfalco que ha cometido en la cinta, también actuaban Andrea Palma, Evita Muñoz, Chachita e Irma Dorantes. También hizo de bueno en la película francesa mexicana de 1953, Los Orgullosos, en la que interpretaba a un médico que sacrificaba su propia salud por salvarla de una mujer francesa de visita en México. En 1960, el actor vuelve a trabajar con María Félix, en la cinta La Estrella Vacía, una especie de biografía de la doña. Durante esta década de los 60, Carlos López Moctezuma se enfocaría a tomar papeles revolucionarios, en donde encarnó a Fierro, el mejor amigo de Pancho Villa, en Cuando viva Villa es la muerte. Años antes, en 1960, había dado vida a Emilio Oliver Fernández en la controvertida La Sombra del Caudillo. El villano por excelencia también hizo películas de comedia y se le daban muy bien. Al lado de Mauricio Garcés, en Modisto de Señoras, en 1969, en ella era el esposo de Claudia Islas, la típica esposa del millonario, Don Álvaro, quien cumple los caprichos de su santa e inocente señora, que le pone los cuernos con el seductor Mauricio. En la década de los 70, aunque trabajó en innumerables películas, la importancia de sus personajes iba a la baja y participaba casi siempre en participaciones especiales o papeles pequeños, en películas como sucedió en Jalisco, junto a Sara García y Luis Aguilar, o en Mataron a Camellia la Tejana, donde la estrella era Ana Luisa Pelufo. En su última aparición en el cine, en Como México no hay dos, dio vida a un entrañable maestro de pueblo, que con su sabiduría de anciano, daba consejos a los personajes interpretados por Vicente Fernández y Héctor Suárez, una pequeña pero importante participación en la cinta y el cierre de una gran carrera en la industria del cine en nuestro país. Carlos López Moctezuma ganó tres veces el premio Ariel, que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. El actor trabajó durante cuatro décadas profesionales en más de 200 películas y 150 obras de teatro, además de tener incursiones en televisión y radio. Actualmente, la Filmoteca de la UNAM resguarda un acervo compuesto por 41 álbums de material fotográfico y hemerográfico. En todas las películas existe la lucha entre el bien y el mal, dijo alguna vez Carlos López Moctezuma, el villano más querido del cine nacional, quien murió de un infarto agudo al corazón, en 1980 en Aguascalientes, México. Muchos de quienes lo conocieron en vida comentaban que, a diferencia de sus personajes de villano, en la vida real, Don Carlos era un hombre muy bondadoso y amable con quienes se le acercaban. ¿Tú lo recuerdas?